Cuando llegamos a grabar este reportaje... ...acaban de encontrar el mosaico... ¡En directo! Asistimos al hallazgo de uno de los 19 mosaicos... ...que se están buscando en una villa romana del siglo IV... ...que se encuentra en el yacimiento del Solado... ...en el término municipal de Rielbes. ¡Jo, pues la verdad es que sí es súper emocionante! Porque, pues eso, estaba en una situación complicada... ...porque no sabíamos muy bien cómo iba a estar en qué situación... ...y ha sido muy emocionante verlo... ...así que a ver qué tal va el resto de días. Irene, junto a otros 22 compañeros del programa de voluntariado... ...Veranos Jóvenes de la Junta de Comunidades... ...pasará dos semanas trabajando en este yacimiento... ...en el que se han reunido jóvenes de diferentes partes de España... ...y con distintos perfiles académicos. Estoy un poco en la crisis de final de carrera... ...que hago con mi vida... ...y, pues quería probar Arqueología y me está gustando un montón. Pues la verdad es que las clases de Arqueología... ...me han llamado bastante la atención... ...entonces quería poner en práctica los conocimientos... ...que ya habíamos adquirido, teóricos... ...y, la verdad es que está siendo bastante interesante. La verdad es que es magnífico... ...porque aparte de conocer a un montón de gente... ...en muchísimos sitios de España diferentes... ...conoce un montón de opiniones... ...y es muy bonito ver que gente que prácticamente no ha tenido ningún tipo de recorrido en la arqueología... ...se interesa por algo que para mí es precioso... ...hay un ingeniero picando un mosaico romano... ...o sea, sí, es increíble la verdad. Todos ellos están colaborando en las tareas de decapado del yacimiento. Pues estamos, Elena y yo, barriendo el muro... ...para que quede bien, se vea bien... ...y, bueno, pues un poco haciendo trabajo de cola de nuestros compañeros que van con el pico... ...y, pues eso, para delimitarlo bien. Pues estamos limpiando las teselas que estamos encontrando... ...del mosaico, que parte de... ...al arar y los años que han habido... ...pues han quitado el mosaico y estamos intentando conservarlas... ...para si en un futuro podríamos, bueno, se podría realizar la restauración del mosaico aquí en Rielbes. También me ha tocado hacer laboras de biblioteca, estar buscando información y tal... ...y me parece muy curioso, porque ahí hay un poco de debate, ¿no?, si son unas termas, una villa... ...y la verdad es muy interesante y yo creo que eso es muy importante en las laboras arqueológicas... ...porque así nos van a ayudar a entender en qué contextos estamos. En general, yo creo que es un yacimiento muy interesante... ...porque en la zona de Toledo conocemos varias villas romanas... ...lo que pasa es que la mayoría se conoce parcialmente, pues por obras que se han realizado... ...y han localizado una parte, entonces en este caso, al ser una labor de investigación... ...podríamos detectar la villa al completo, a base de varias campañas y tal... ...y bueno, es un nuevo dato para tener un mapa de cómo era la población en época romana. Este yacimiento se localizó en 1780, se documentó lo encontrado y se volvió a tapar. Diversas prospecciones en el siglo XX confirmaron su importancia. En Rielbes conocían de su existencia y querían recuperarlo. En principio lo importante para nosotros es conservar, preservar el yacimiento... ...ponerlo en valor para el conocimiento de nuestros vecinos y de quienes nos puedan visitar... ...y entendemos que puede ser un importante valor turístico a futuro. El Ayuntamiento de Rielbes adquirió el terreno en septiembre de 2021. En mayo de este año se realizan las tareas de georradar... ...gracias a la financiación de 16.000 euros aportados por la Diputación de Toledo... ...para localizar la ubicación exacta de las estructuras sin invadir el yacimiento. El gobierno de la Diputación no podía sustraerse en muchísimo menos a colaborar... ...con algo tan importante como es conseguir poner en valor y sacar a la luz este yacimiento... ...por dos cosas importantes. La primera es poner en valor la cultura y el patrimonio que cuentan nuestros municipios... ...y por otro lado el que actúe como un foco de atracción cultural más al pueblo de Rielbes. Yo creo que es importante ya como historiadora porque para conocer cómo vivían las sociedades del pasado... ...y sobre todo para zonas como Rielbes que a lo mejor necesitan que encontrar un yacimiento... ...puede significar mucho para el pueblo, para su gente. Entonces si además de hondar en la historia y ver cómo vivían las sociedades pasadas... ...podemos ayudar al pueblo también y que la gente se interese pues yo creo que está muy bien... ...que podamos compaginar ambas. Además es muy importante la arqueología porque sin escuchar a otra gente y sin tomar otras opiniones... ...en esta vida no se llega a nada.